¿Quieres ser tan inteligente como un verdadero genio, pero no sabes por dónde empezar? La inteligencia es una característica individual y que varía en base a cada persona, por lo que no todos somos iguales ni tenemos la misma capacidad. Algo que puede hacer que nos planteemos la siguiente pregunta. ¿Es posible desarrollar la inteligencia? Está claro que no se nace siendo un genio, sino que es posible poco a poco convertirse en uno. De hecho, hay diversos estudios que confirman esto, como el realizado por la Universidad de Cambridge, y señala que si bien el talento es responsable de algunos resultados extraordinarios, la clave para ser una persona inteligente es el resultado de una combinación de práctica, hábito y mentalidad. Por eso, en este video te explicamos 7 hábitos que puedes añadir a tu rutina diaria que te ayudarán a estimular tu mente y desarrollar en poco tiempo la inteligencia de un genio como Albert Einstein. Comencemos. 1. Simulación mental de Einstein. Usar las estrategias de creatividad de Einstein pueden hacernos inmensamente más inteligentes y exitosos. Cualquiera puede replicar estas técnicas para conseguir avances creativos, que se esconden a simple vista y han sido utilizados por muchos de los más grandes científicos e inventores de la historia. Ahora bien, el joven Einstein se instruyó a fondo en lo que los científicos modernos llamarían experimentos de pensamiento. Es decir, ver y sentir una situación física de forma casi tangible, manipular sus elementos, observar sus cambios, todo ello imaginado en la mente. Cada día intentaba visualizar cómo un invento y sus premisas teóricas subyacentes se desarrollarían en la realidad, por lo que siguió aplicando esta técnica de simulación mental durante muchos años más, que le permitió dar con sus más grandes hallazgos. Por eso, Einstein decía, la lógica te llevará de A a B, la imaginación te llevará a todas partes. Usar la simulación mental nos permite resolver problemas con la intuición y la lógica que no se pueden demostrar físicamente. De la misma forma, nosotros podemos aplicar experimentos mentales para solucionar los problemas que nos encontremos, siempre y cuando seamos capaces de dividir el problema en sus elementos básicos y entender la esencia de cada uno. La forma más común en que Einstein utilizaba la simulación mental era moldear su oficio en su cabeza. Así que cuando se te ocurra una idea, empieza a construirla en tu imaginación, luego modifica la construcción, hazle mejoras y haz funcionar ese aparato o creación en tu mente. Observa si hay algo que esté mal o pueda mejorarse. De esta forma, puedes desarrollar y perfeccionar rápidamente una idea sin tocar nada. Cuando has plasmado ese invento con todas las mejoras posibles, podrías poner en forma concreta este producto final de tu cerebro y debería funcionar tal como lo concebiste y resultar como lo planeaste. Esta capacidad es relevante para los vendedores que quieren anticipar las reacciones de un cliente, para un padre que quiere conseguir que su hijo haga algo, para cualquier artista que quiera saber cómo será percibido su acto creativo o para un empresario que quiera anticiparse a las necesidades de un cliente. Dos, realiza actividades complejas acompañadas de música o aprende a tocar un instrumento. Se dice que Albert Einstein comenzó a tocar el violín a los 6 años y para la edad de 13 tocaba sonatas de Mozart. También se cree que el simplemente escuchar música clásica estimula el cerebro, aumentando así el coeficiente intelectual. Entonces, ¿existe realmente una relación entre el entretenimiento musical y la inteligencia? Tocar un instrumento musical es una experiencia tan rica y compleja que involucra sentidos como la vista, oído y tacto. Además, movimientos finos y a largo plazo el aprendizaje puede llevar a cambios en el cerebro. Las investigaciones revelaron que aprender a tocar un instrumento musical no solo aumenta el volumen de materia gris en varias regiones del cerebro, también permite reforzar las conexiones de largo alcance. Además, la formación musical aumenta la mejora de memoria verbal, razonamiento espacial y habilidades de alfabetización. Ahora bien, la música es una gran aliada a nivel cerebral para favorecer nuestra concentración y cuando estemos concentrados, se facilita el proceso de aprendizaje de cualquier tipo de tarea o conocimiento. Por eso, cuando debas realizar una tarea que te parezca compleja, elige la música que más te guste, ya sea música instrumental o moderna, y desconectate de tu entorno para dedicarle completa atención a esa tarea y verás cómo obtienes mejores resultados. Sin embargo, el simple hecho de escuchar música también tiene beneficios, como mejorar la actividad de los genes implicados en la secreción y el transporte de la dopamina, la función de la sinapsis, el aprendizaje y la memoria. 3. Ser responsable y haz el debido esfuerzo. Si quieres ser más inteligente, tienes que aceptar que solo depende de ti y del trabajo que decidas invertir en este proceso. Einstein no se convirtió en un genio de la noche a la mañana, ya que entrenó deliberadamente su imaginación visual durante 10 años antes de su gran descubrimiento. Y al conocer su historia, nos alejamos de la narrativa del éxito de la noche a la mañana y de la eureka, y encontramos una habilidad y un hábito aprendibles que Einstein practicó y desarrolló a lo largo del tiempo. Cuando tomas responsabilidad de tu vida y miras más allá de tus limitaciones actuales, cuando dejas de quejarte y empiezas a buscar soluciones, a actuar, ese es un signo de inteligencia. Al volverte proactivo y resolutivo, lograrás desarrollar continuamente tus capacidades y ser cada día mejor. Ahora bien, tu esfuerzo será necesario en este camino de desarrollo intelectual, ya que no será sencillo o libre de obstáculos. Es necesario que con mucha disciplina escojas el camino que deseas seguir y establezcas objetivos claros en tu proyecto de vida, para adoptar los hábitos necesarios que te impulsen hacia tu destino. Citando a Einstein, no es que sea más inteligente, simplemente es que estoy más tiempo con los problemas. Esto quiere decir que la constancia es clave, debes comprometerte con un estilo de vida para trabajar en tus problemas y en tu mente, para potenciar tu cerebro y estimularlo de forma que logres la inteligencia que tanto deseas. 4. Cultiva el hábito de leer. Seguramente no es la primera vez que escuchas que para ser más inteligente, leer mucho es fundamental. Pero, ¿por qué este hábito es tan importante? En una de sus cartas, Einstein admitió que la lectura le ayudó a formular sus famosas teorías. Asimismo, atesoraba en su biblioteca los libros que lo hicieron un genio. Einstein no solo leía libros de termodinámica u otras ciencias. Era un lector frecuente de clásicos universales de la literatura, así como de filosofía, religión, política y cultura. De esta forma, moldeaba su concepción del mundo y se aproximaba a los temas que estaban siendo ampliamente discutidos en su época. Ahora bien, leer nos ayuda a tener una ortografía impecable, algo básico para comunicarnos de forma impecable a nivel escrito con nuestro entorno. Pero además, es la mejor vía para aprender nuevas palabras y conceptos, para ampliar nuestro vocabulario y adquirir nuevos conocimientos de una forma simple. Por otro lado, todos sabemos la importancia de un buen entrenamiento para mantenerse en forma, y lo mismo ocurre con nuestro cerebro. Un estudio realizado en la Universidad de Stanford demuestra que la lectura es el entrenamiento que el cerebro necesita para mantenerse en su salud óptima. Asimismo, el Dr. Jeffrey Sachs de la Universidad de Washington diseñó un estudio en el que pudo comprobar que la lectura amplía el campo de experiencias sensoriales e incrementa significativamente las conexiones neuronales. Son muchísimas las razones que se pueden destacar para probar que el leer trae grandes beneficios. Pero más allá de eso, lo importante es que entiendas e interiorices que leer es algo realmente increíble y divertido para tu vida. Y si no es algo que estás acostumbrado a hacer, probablemente es necesario que redefinas el concepto de lectura y aprendizaje, pues va a potenciar y catapultar completamente tu vida hacia un mejor futuro. 5. Practica juegos mentales. Estimular tu cerebro es una forma sencilla de hacerte más inteligente. Lo creas o no, una forma sencilla de hacerlo es jugar al juego como Sudoku, Scrabble o completar crucigramas diarios. Por si aún no te has dado cuenta, tu cerebro puede producir bastantes reacciones químicas, y los estímulos positivos como un crucigrama aumentan el funcionamiento del cerebro. La concentración mental, la capacidad de recordar, las habilidades creativas y mucho más se utilizan cuando se prueban algunos juegos cerebrales. En el caso de Einstein, jugar ajedrez se encontraba entre sus varios pasatiempos. Se dice que mientras estudiaba y desarrollaba sus famosas teorías, jugaba partidas con sus colegas científicos en los momentos libres. Con respecto a este juego, hay bastante evidencia que sugiere que practicarlo puede desarrollar tu cerebro y mejorar tus habilidades cognitivas. Ahora bien, un estudio de la Universidad de Michigan encontró que los adultos que se desafían con juegos mentales a diario durante semanas pueden incrementar drásticamente su memoria. Los juegos relacionados a mejorar la memoria pueden incluso desarrollar el razonamiento y las habilidades lingüísticas, los cuales se utilizan como medida de inteligencia. Algunas actividades relacionadas al entrenamiento de la memoria son los rompecabezas, crucigramas, juegos de cartas o sudoku. También se recomiendan aquellas actividades relacionadas con las funciones ejecutivas, que es la capacidad de controlar actividades cognitivas complejas y funciones muy complejas, como la toma de decisiones, la orientación de la atención y la organización y gestión de tareas. Entre ellas destacan el Scrabble, Pictionary, Luz Roja, Luz Verde, Acertijos, entre otros. Así que no dudes en explorar estos juegos, que te ayudan a exprimir al máximo la materia gris. 6. Aliméntate correctamente. Es imposible saber a ciencia cierta si la dieta de Einstein contribuyó a su enorme capacidad intelectual, pero muchos científicos creen que es posible, principalmente porque la dieta de Einstein se sustentaba en tres pilares básicos de la dieta alimentaria actual, las frutas, verduras y proteínas, no grasas, que está demostrado ayudan a mejorar procesos cognitivos como la memoria, el aprendizaje y la agilidad mental. Es por ello que la alimentación, algo esencial si queremos que nuestro cerebro rinda bien y como consecuencia funcione de manera efectiva. Los malos hábitos dietéticos pueden afectar a nuestro cerebro, afectando de forma crónica su plasticidad y, por tanto, nuestro rendimiento intelectual. Los alimentos ultraprocesados no solamente afectan a nuestra salud física, sino también mental, ya que no proveen a nuestro cerebro de todo lo necesario para trabajar en su día a día, mientras que las verduras y otro tipo de alimentos, con una elevada cantidad de nutrientes, sí que lo hacen. Por otro lado, un estudio de la Universidad de California, UCLA, reveló que la fructuosa, una forma de azúcar presente en frutas, dulces y bebidas de forma sintética, ralentiza el cerebro y las funciones de la memoria, afectando nuestra capacidad de recordar y aprender nueva información. Por lo que se recomienda mantener una dieta baja en azúcar y alta en ácidos grasos, como el omega-3, para ayudar a minimizar el daño en el cerebro y la memoria. Además, la alimentación también influye en nuestro estado anímico, por lo que si queremos desarrollar la inteligencia y ser más felices, es esencial que llevemos una dieta equilibrada. 7. Acepta tus errores y aprende de ellos. Desde nuestros primeros pasos hasta los últimos, todo en la vida lo aprendemos a prueba y error. Todos cometemos errores porque es la forma en la que aprendemos, y la gente inteligente aprende de ellos. Es probable que estés acostumbrado a ver los errores como algo por lo que debes sentirte mal y avergonzarte. Pero si realmente deseas desarrollar tu inteligencia y todo tu potencial, deberías deshacerte de tu orgullo para transformar cada error que cometas en una oportunidad para aprender alguna lección y avanzar eficientemente. Más allá de retener un montón de información, ser inteligente significa ser capaz de adaptar tu mentalidad y ver las cosas desde otra perspectiva, ya que si no lo haces, seguirás cometiendo los mismos errores una y otra vez. Pero si aceptas tus fallas y deseas mejorar, lograrás salir de tu zona de confort, para dejar de lado ese pensamiento obsoleto que te limita. De esta forma, te abrirás a un mundo de posibilidades donde encontrarás las herramientas necesarias para tu crecimiento personal. Es por ello que no hay que temer a lo desconocido y atreverse a participar en el desarrollo continuo, tanto en el ámbito emocional como intelectual. Y aunque no lo creas, los genios también se equivocan. De hecho, en muchos sentidos Einstein era un hombre con defectos, pero que nunca se rindió gracias a su fuerza de voluntad y poder de decisión inquebrantables. A pesar de sus errores, fue siempre persistente en sus luchas de todo tipo, personales y profesionales. Si te esfuerzas y haces el trabajo necesario para poner en práctica estos transformadores hábitos, tú también puedes aumentar tu inteligencia y convertirte en un genio como el renombrado Albert Einstein. No olvides compartir el conocimiento, darle me gusta y dejarnos un comentario. Suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.